Hasta hace unos meses, los habitantes de la comunidad rural La Lima, en Tamanique, un municipio ubicado 37 kilómetros al sur de San Salvador, hacían malabares para lograr señal de teléfono e internet. Incluso, inventaron un sistema con el que subían un teléfono a una vara de bambú para buscar conexión. Teníamos que subir un teléfono arriba, esperando que pegara la señal. Recibir clases virtuales, comunicarse con la familia y mantenerse informado era imposible en esta comunidad. Joe Stump, un estadounidense radicado en El Salvador desde hace 10 años, fundó una empresa llamada Redes Litorales, que ofrece servicio de internet en la zona costera. Su empresa tiene un componente social que busca poner al menos un punto comunitario gratuito de internet para quienes no pueden pagar el servicio. Ellos también tienen hijos que merecen oportunidades de estudiar. Ellos tienen emergencias en que ellos tienen que comunicar con alguien, pero no tienen la oportunidad porque no pegan los señales de sus servicios celulares. Ahora se mira la mejoría porque el día que nos dejan tareas, ese mismo la investigamos y tratamos de entregarlas. Su empresa también da empleo a jóvenes locales como José Gómez, quien no tenía estudios especializados, pero aprendió el oficio. Cuando no sabía algo, como siempre le preguntaba a él, ¿cómo se hace? Lo mejor de todo es que ahorita él se está enfocando a darle empleo a las personas rurales de la comunidad. Para esto, la clave del proyecto es convivir con la comunidad y volverse parte de ella para comprender sus necesidades de comunicación y mejorar su calidad de vida. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.